hola buenas noches les voy a leer el salmo 80 súplica por la restauración pastor de israel escucha tú que guías a jose como a una oveja y que estás entre los querubines manifiéstate en presencia de fraín de benjamín y de manasés manifiesta tu poder y ven a salvarnos restáuranos dios nuestro a resplandecer tu rostro y seremos salvados señor dios de los ejércitos hasta cuando te mostrarás indignado contra la oración de tu pueblo nos has dado de comer lágrimas en vez de pan nos has hecho beber lágrimas en abundancia nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros restáuranos dios de los ejércitos a resplandecer tu rostro y seremos salvados desde egipto trajiste una vid expulsaste a las naciones y la plantaste limpiaste el terreno de delante de ella hiciste que echaran raíces y ésta llenó la tierra los montes se cubrieron con su sombra los cedros de dios se cubrieron con sus sarmientos y la vid extendió sus vástagos y sus renuevos hasta el mar y hasta el gran río porque tú derribaste sus cercas porque tú derribaste sus cercas todos los que pasan le arrancan uvas los jabalíes le hacen destrozos las bestias salvajes la devoran dios de los ejércitos vuélvete a nosotros desde el cielo dígnate a mirarnos y reconsidera ven y ayuda esta viña es la viña que plantaste con tu diestra es el renuevo que sembraste para ti la han cortado le han prendido fuego déjate ver y repréndelos para que perezcan pero posa tu mano sobre tu hombre elegido sobre el hombre al que has dado tu poder así no nos apartaremos de ti tú nos darás vida y nosotros invocaremos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvados que dios los bendiga y y y y y y y